Bueno, seguimos con la configuración ya hemos visto que no podemos porque hay otro router que tiene esta dirección ¿vale? Entonces dice que no podemos y que intentemos entrar él solo se asignó a un nuevo IP a 192.168.2.1 ¿vale? Entonces, esta es la página ¿vale? Y lo que vamos a hacer es intentarlo ¿vale? Siguiente Chan, chan ¿lo conseguiremos o no? Aquí tenemos la conexión Asus ¿vale? Mire, ya por lo menos conseguí ¿vale? ¡Bien! Y ya lo podemos configurar con un asistente ¿vale? Pero intento del router Vamos Como nombre usuario admin Introduc com admin 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 ala, ya está ya podemos, vale y ya lo que hicimos ayer ir metemos la contraseña nueva si queremos, yo voy a dejar admin admin, admin ya sé que es muy débil ya sé que es muy débil ya sé que es débil, pero es lo que hay introduce nuevos datos y y y y y y y Y ya está. Que sí, que pongo una más compleja. A ver, mira que no me deja por eso. Nada. Ahora sí. Ah, no, que tiene que ser más complicada. Vale, yo la pongo más complicada. Muy intensa, ojo. Ahora sí. Tch, 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 tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. 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 Bueno Y aquí las dos redes ¿Vale? Aquí tengo que configurar las dos redes ¿Qué le pongo? Voy a poner FPV y FPV5G Y la clave de red 5, 6, 7, 8 ¿Vale? Y copio la configuración en las dos Y ya está ¿Qué le hemos hecho manual? Bueno, pues ya está Que si no te dejas con el DVD No pasa nada Nombre de las redes Wifi y contraseña Y Haz clic en aplicar Y luego como ve Vamos a ver Si Si FUFA ¿Vale? Bueno No me dejas No me dejas Me de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Me pone 2, 3, 4 Minúscula Ahora, a ver Ahora sí Ya está Le pongo un resumen Para que tú te acuerdes ¿Vale? Que ya lo hicimos ayer Pero Un resumen de la configuración Hala Ya está No se ha podido ver conectado Conectar Tu, 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 tu Hola Y Spin en la contraseña 1, 2, 3, 3, 4 Y este me lo quiere configurar otra vez Pues nada Es que le va a cambiar la configuración que acabo de hacer Voy a actualizar Reemplazar en el rutador Con la configuración No hace nada en el equipo Entonces lo que hace es copiar la configuración que yo puse ayer aquí ¿Vale? Vamos a poner FPV Nombre de la red Clave de seguridad Como he dicho que es Y me lo configura el sol Venga Pin 9, 2, 7 8, 7, 9, 7 Ahora Ya está Hay que meterle el pin que tiene Y ya se configura Ok Pues nada Una cosita esa Ahora vamos por otra Voy a ponerle el pin que tiene